Tengo que ver lo que se trató en el Consejo Deliberante porque fui a un... Tuve que dar clase, ahora me vine para acá, me voy al CCI que hoy festeja en el Día del Niño a saludar a las docentes y a los niños y bueno, después me voy a poner a ver cuál es la situación actual. Sé que hubo ahí unas escaramuzas con respecto a uno de los temas pero quiero estudiarlo bien antes de poder opinar y de declarar lo que tengan que declarar porque no me parece ni lógico ni me parece una falta de respeto, si no lo estudio no lo veo, a ver qué es lo que dijeron los concejales al respecto. Por lo pronto la ordenanza vuelve al Ejecutivo Municipal. Aparentemente me dijeron eso, que vuelve al Ejecutivo, pero quiero saber por qué vuelve al Ejecutivo. Pero bueno, lo vamos a hablar en la semana que viene y no es un tema ríspido, es un tema que no es fácil de tratarlo, está el trabajo de por medio, está el juego por otro, están las inversiones que vienen a Huinca, o sea que no es fácil de tratarlo, pero bueno, hay que poner en la balanza qué es lo que tiene prioridad en todo este tipo de cuestiones. Bueno, lo que resuelve el municipio es la construcción, no sobre el juego en sí. La factibilidad, la factibilidad. Lo que nosotros tenemos que resolver y lo que tendría que haber resuelto anoche el Consejo Deliberante es la factibilidad. La factibilidad del hotel, la factibilidad de todo lo que integra esto y después se verá si se puede hacer o no se puede hacer. Por eso quiero leer a ver qué es lo que me manda el Poder Legislativo para poder charlarlo y sentarme con los concejales a hablarlo. Porque creo que acá tiene que siempre primar el diálogo, fundamentalmente. Creo que eso fue parte de mi gobierno toda la vida, de abrir el municipio para poder charlar y estos temas complicados creo que es lo que más exige el diálogo. Ya estamos viendo en la República Argentina a veces por no dialogar y por no tener esta vía directa y mirar a dónde estamos en este momento, ¿no es cierto? Situaciones más allá de una elección, más allá de todo. Creo que lo que tiene que primar es la cordura y el diálogo, fundamentalmente, y no encerrarnos en determinadas cosas.